De forma simple, la proporción áurea establece que lo grande es a lo pequeño como la suma de lo grande más lo pequeño, es a lo grande. Si tenemos un segmento más grande que otro. La suma de A más B, es al mayor A. Como el mayor, A, es a B. Da igual lo que midan los segmentos si cumplen esta proporción. Siempre nos va a dar el mismo resultado. El número áureo. El número de oro. La proporción áurea, o divina proporción, nos conduce a un número irracional, de infinitos decimales, representado por la letra griega phi. ¿Cómo se construye el rectángulo áureo? Primero vamos a dibujar un cuadrado de lado, A. Después traza una línea desde la mitad del lado del cuadrado hasta una de sus esquinas, dando un segmento que vamos a abatir hasta cortar a la prolongación de la recta que teníamos de base del cuadrado. Así hallamos B. Completamos el rectángulo. Ya tenemos un rectángulo de proporciones áureas. Ya hemos visto que phi siempre da, el número 1,61803398. Y así hasta infinitos decimales. Con simple geometría podemos hallar el resultado de phi, dándole al lado, A, el valor de 2. La espiral áurea es una espiral logarítmica asociada a las propiedades geométricas del rectángulo dorado. La razón de crecimiento es phi, es decir la razón dorada. Aparece esta espiral representada en diversas figuras de la naturaleza, plantas, moluscos, galaxias, así como en el arte. Tomando la sucesión de números de fibonacci y dividiendo el valor más alto entre el número anterior, obtenemos un número muy cercano al número dorado. Y cuanto más altos son los números escogidos para la división, más cerca estamos de este número mágico. Otra curiosidad sorprendente de este número, es lo que pasa si lo multiplicamos por sí mismo o calculamos su inverso. Exacto. Obtenemos los mismos infinitos decimales. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.